La pronuncia no, es español, muchas veces he salido solo de tiendas a comprar y hablando en español, me dicen que hablo bien, pero hablando en español no querían, lo saben, no querían, soy italiano, sé solo en español, entonces sí, pero lo hacen con orgullo personal de no dar la cara, de no... No, 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 no... YouTube, YouTube, Bosnio, italiano, habla en español. ¡Suscríbete al canal!